En Panamá anteriormente no existía un sistema de acreditación como tal para poder formar nuevos comités para revisiones bioéticas de estudios de investigación. El Comité Nacional de Bioética ha estado en una labor muy ardua tratando de acreditar a nuevos comités, establecer un sistema de acreditación y así acompañar en la formación de nuevos comités de bioética a nivel institucional en Panamá. Aparte de nuestra función de acreditación, nosotros también realizamos la revisión de estudios de investigación en temas muy particulares, como establecido en la Ley 84 del 2019, en donde realizamos la revisión de estudios con temas de nuevas tecnologías en circunstancias de apelación y todos estos temas que la Dirección General de Salud piensa que ameriten la revisión por parte del Comité Nacional de Bioética y la Investigación. En Panamá contamos con 15 comités de bioéticas ya acreditados y ya formados y están en funcionamiento a la que usted puede ir, recurrir y someter sus estudios de investigación. Estos comités son el Hospital del Niño, el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudio de la Salud, la Caja de Seguro Social, el Hospital Santo Tomás, la Universidad de Panamá, el Hospital Punta Pacífica, la Universidad de Santander, el Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación, el Hospital Dr. Luis Chicho Fábrega, Hospital Regional de Azuero Anita Moreno, el Complexo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, la Universidad Tecnológica de Panamá, la Universidad Metropolitana de Ciencia y Tecnología, UMESIT, la Universidad de Santa María, la Antigua, la UMA y de Panamá Clinic. La pandemia nos tomó por sorpresa y teníamos que dar continuidad a la evaluación de los protocolos y más cuando las investigaciones que se estaban haciendo eran absolutamente necesarias para responder a la pandemia. Por eso tuvimos que migrar hacia la virtualidad, tanto para las reuniones como para la evaluación de los protocolos. Para los investigadores eso ha sido una ventaja porque podían enviar toda su documentación en PDF y necesitaba imprimir la misma. Para los miembros del comité eso ha significado instalar unos programas para reuniones virtuales, aunque desde el Comité Nacional de Bioética de Investigación luego se instaló una plataforma especial y nosotros vimos que esta modalidad permitió mayor asistencia de los miembros del comité por la dificultad que tenemos tanto en Ciudad Panamá para venir hacia la sede del Comité Nacional de Bioética de Investigación o de los comités acreditados como los comités que tienen miembros que viven en el interior de la República. Entonces, con esta buena experiencia de las reuniones virtuales cuando se levantaron las medidas de confinamiento, se consideró que podíamos seguir de manera híbrida. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que la sesión presencial, los miembros que deben estar presentes deben ser suficientes para hacer quórum y poder adoptar las resoluciones necesarias porque todavía tenemos problemas en Panamá de electricidad e internet inestable, lo cual a veces dificulta son las comunicaciones con los miembros que asisten de manera virtual. Eso es el único impedimiento, diría yo, para las sesiones híbridas. Sin embargo, creo que eso ha permitido tanto para los trabajos de los comités como para la docencia que se ha impartido a miembros de comités e investigadores de llegar a mucho más personas. En el Comité de Bioética de la Universidad de Panamá, hemos decidido utilizar el aplicativo Planner. Este aplicativo nos permite la organización y manejo óptimo de los documentos que procesamos. A través de esta herramienta, siendo un aplicativo vía web, podemos hacer la distribución de los diferentes documentos que se pueden trabajar de forma colaborativa y de forma individual. Esto nos permite que cada uno de nuestros revisores, al recibir la información, pueda proceder en el tiempo según su organización y, si dispone, puede tener la opción de trabajar de forma colaborativa en tiempo real con su compañero de revisión. Este aplicativo pertenece al paquete de la familia Office 365, del cual disponemos a través de nuestra cuenta institucional, lo cual nos garantiza los privilegios y controles de seguridad necesarios para el manejo adecuado de la documentación. Es una herramienta de muy fácil aprendizaje, ya que viene con el entorno de la familia Microsoft. Podemos, hasta el momento, decir que ha mejorado en un 50% debido a los procesos de implementación. Estos procesos son, en parte, que el usuario final vaya acostumbrándose al manejo y utilización de las cuentas administrativas, la cuenta institucional. Dentro de las fallas encontradas en la revisión ética de los protocolos de investigación sometidos al Comité Institucional de Ética de la Investigación de la Caja de Seguro Social, están la recurrencia en fallas en estructura y forma metodológica de los protocolos de investigación. Ante esta situación, los miembros de nuestro comité hemos tomado la decisión, a través de una deliberación en consenso, de otorgar cortesías de salas a los investigadores principales con la finalidad de que puedan subsanar las situaciones presentadas, guiarlos y orientarlos a fin de que puedan concretar sus proyectos de investigación, incentivándolos a poder culminarlos y, de esta forma, hacerles entender la importancia de la investigación y el impacto e innovación a nivel nacional. Consideramos que la solución a esta situación constaría en fortalecer, a través de capacitaciones, a los comités de investigación, comités científicos, tanto institucionales, empresariales o universitarios, a fin de poder subsanar la situación. Otra alternativa sería capacitar asesores desde el punto de vista metodológico que haría viable la situación de corrección a través de estructura y forma de los protocolos de investigación de nuestros investigadores. En celebración del marco del Día Mundial de la Bioética, nos unimos al CNBI como Comité de Bioética dentro del Complejo Hospitalario Doctora Nulfo Arias Madrid de la Caja del Seguro Social. En marco de la Ley 84 del 2019, que establece que toda investigación con participantes humanos requiere la aprobación de un Comité de Bioética de la investigación. Es por ello que aportamos y apoyamos al CNBI en el fortalecimiento de la promoción de la educación bioética en diferentes talleres, conferencias, a médicos residentes, médicos funcionarios, personal administrativo dentro de nuestro hospital docente. Como representante principal del Ministerio de Salud en el Comité Nacional de Bioética de la Investigación, me complace mucho conversarles brevemente acerca de los avances que hemos tenido en el Sistema de Investigación e Innovación para la Salud a través de la plataforma Resegis, que es una plataforma que el Ministerio de Salud ha puesto a disposición de los investigadores, de los comités de bioética y que facilita mucho la comunicación entre estos actores y también con el Ministerio de Salud. Esta plataforma a nivel nacional ha permitido identificar situaciones que anterior a que existiera la plataforma era difícil identificar. Por ejemplo, sabemos que por nuestras regulaciones en Panamá no se puede someter un proyecto a dos comités simultáneamente o a más de un comité. Sin embargo, estas eran situaciones que se daban ocasionalmente y a través de la plataforma Resegis y de la importante tarea que están cumpliendo los comités de bioética de introducir la información de las decisiones de cada reunión en esta plataforma les ha permitido a ellos mismos poderse dar cuenta de estas situaciones, identificarlas y solucionarlas oportunamente. Por lo que a nivel nacional ha sido muy importante en este sentido, como ejemplo en esta situación particular, pero también a nivel internacional hemos sido reconocidos ya que nuestros indicadores para el fortalecimiento de los sistemas de ética de la investigación están entre los países que en Latinoamérica han sido alcanzados la mayoría de estos indicadores. Panamá solamente tiene dos de estos indicadores que han sido parcialmente alcanzados y todos los demás los hemos alcanzado. Por lo tanto, pues esta plataforma es una gran ventaja, un recurso importante que facilita el trabajo y la comunicación en el país entre los diferentes actores y a la vez nos ha brindado un reconocimiento internacional. Hola, soy la doctora Dayana Quesada, presidente del Comité de Bioética a la Investigación del Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación. El hallazgo más frecuentemente encontrado en los diferentes protocolos revisados desde la creación de nuestro comité en el año 2018 radica en las fallas o limitaciones en el aspecto metodológico dentro de ese protocolo que va desde la definición de las variables hasta el cálculo de la muestra, entre otros. consideramos que la mejoría o la solución a este problema podría concentrarse en fomentar y promover las capacitaciones dentro de los diferentes departamentos de investigación tanto de universidades como de las instituciones de salud que cuenten con dichos departamentos, así como exhortar y promover a los investigadores a asesorarse con comités científicos y demás que puedan guiarlos de mejor forma a resolver o a realizar este aspecto importante de los protocolos. En investigación clínica, el consentimiento informado es un documento legal y un mecanismo para respetar la dignidad y proteger los derechos y el bienestar de los sujetos participantes. Todo proyecto de investigación requiere que el sujeto sea plenamente informado y que otorgue su libre consentimiento a participar. Este aspecto está basado en el Código de Nuremberg, la declaración de Helsinki y las buenas prácticas clínicas. Algunos elementos fundamentales que debe tener un consentimiento informado son Nombre del promotor y del investigación principal, como teléfonos de contacto para aclarar dudas o informar de complicaciones. Este número debe ser accesible 24 horas para el paciente. Descripción de los fundamentos, objetivos, duración del estudio y procedimientos por realizar. Muy importante es que debe realizarse en un lenguaje sencillo comprensible para un niño de 12 años. Descripción de los riesgos que pueda producirse en el estudio. Descripción de los posibles beneficios que pueda aportar el estudio a los sujetos y la sociedad. Medidas para asegurar la confidencialidad de la identidad de los sujetos y los datos obtenidos en el estudio. Duración precisa del almacenamiento de los datos y muestras biológicas. Destino final y la forma de destrucción. En caso de ensayos clínicos con fármacos o intervención directa en seres humanos, debe proveer un seguro de daños y perjuicios a los sujetos del estudio. Declaración de que la participación en el estudio es voluntario y que el participante puede dejarlo en cualquier momento, sin que repercuta en su posterior seguimiento. Comunicar si existiera alguna compensación económica por su participación. Procedimiento para comunicar hallazgos incidentales que puedan aparecer durante el estudio. El investigador tiene el deber y la responsabilidad de asegurarse de que ha comunicado de manera clara y completa la descripción del estudio. Y por otro lado, cerciorarse que el participante ha comprendido adecuadamente toda la información. Se aconseja la presencia de un testigo al firmar el consentimiento informado y solo las personas legalmente capacitadas pueden firmar el consentimiento. Hola, un gusto saludarles. Soy Patricia Durango, Secretaria Técnica del Comité de Bioética de Ipanama Clinic. El Comité de Bioética de Investigación de Ipanama Clinic se encuentra preparado para recibir y desarrollar la revisión de estudios clínicos. Sin embargo, aún no hemos tenido la oportunidad de realizar la evaluación de protocolos de investigación. Una de las dificultades que hemos podido identificar es la falta de conocimiento de la regulación nacional para realizar estudios de investigación, por lo que prevemos que se requiere realizar continuas capacitaciones y socialización del marco regulatorio a través de talleres, charlas educativas que orienten al investigador en temas sensitivos y regulatorios, como por ejemplo el acceso a expedientes clínicos para desarrollar una investigación clínica, donde sabemos deben apoyarse en la Ley 68 del 2003, Artículo 14 y Artículo 45 y el respectivo reglamento de dicha ley, consignado en el Decreto 1458 del 2012, así como las leyes 81 y 84 del 2019, regulaciones sobre datos personales e investigación para la salud respectivamente. Otro desafío importante y no menor es la promoción y la difusión de la creación y acreditación de nuestro comité. Estamos enfocados en realizar acciones comunicacionales a los actores claves dentro del ámbito de la investigación clínica nacional, potenciando la comunicación, convenios con universidades, a través de redes sociales, plataformas digitales asociadas al rubro y unidades científicas, de manera tal de posicionar al comité y atraer a investigadores para que presenten protocolos de investigación con nosotros. Agradecemos este espacio para mostrar nuestro interés como comité en ser un agente clave dentro del ámbito del investigativo de Panamá, amparado por la gestión y apoyo ético y administrativo de Panamá Clinic, y en un futuro no muy lejano, ser uno de los referentes a nivel local e internacional para los profesionales que realizan investigación. Buenos días, soy Milagros Vargas, parte del Comité de Bioética de la Investigación de la USMA. Y hoy, en el Día Mundial de la Bioética, vamos a compartir con ustedes tres hallazgos frecuentes y el proceso de revisión ética de un proyecto de investigación. El primer hallazgo ha sido resistencia por parte de los estudiantes para presentar su trabajo de campo o proyecto de investigación ante un comité de bioética. Siendo Ley de la República, la USMA, en su reglamento de estesis, artículo 14, obliga al estudiante a presentar su trabajo de campo o proyecto de investigación ante un comité de bioética. El segundo hallazgo ha sido falencias en la metodología de la investigación. El Comité Bioética de la USMA, en conjunto con la Dirección de Investigación, ha trabajado y ha realizado diferentes cursos gratuitos para profesores, estudiantes, administrativos, público en general, para fortalecer la metodología de investigación y ayudarlos en la redacción de propuestas de investigación. Y el tercer hallazgo ha sido desconocimiento por parte de los estudiantes y profesores en los procedimientos operativos estándar del comité. El Comité Bioética de la USMA ha realizado un diagrama de flujo para que conozcan el proceso, encuentros y cursos personalizados con profesores, directores de tesis y profesores que dictan la clase de metodología de la investigación para que conozcan el procedimiento. Lo que queremos es fortalecer la investigación y que el proceso sea menos burocrático. Muchísimas gracias. ¡Feliz Día Mundial de la Bioética! ¡Feliz Día Mundial de la Bioética!